Buenas tardes a todas y todos los presentes Ministro Bustín Rossi, muchísimas gracias por la invitación Comandantes de las Fuerzas Armadas, muchísimas gracias por acompañar a estas políticas Yo solo quiero felicitar, humildemente felicitar Yo siempre que veo muchas mujeres trabajando juntas en red Siento que avanzamos en un mundo mejor Estas mujeres que hoy trabajan acá, hacen patria haciendo cultura Se hace patria haciendo literatura Se hace patria haciendo política Se hace patria en los territorios Se hace patria construyendo una sociedad mejor Vivimos en un país y en un mundo cruzado por muchísimas desigualdades Desigualdades económicas, sociales, culturales Y a esas desigualdades históricas se suman las desigualdades que vivimos las mujeres por ser mujeres En una institución pensada en su historia para varones Como es las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina y la Aeronáutica Se han empezado a hacer políticas para remover los obstáculos Y que las mujeres también pudiéramos tener un rol Y avanzar en esas políticas Y ver a estas mujeres aquí hoy Dándonos ejemplo Yo solo tengo que agradecer Que felicitar Felicitar a quienes desde sus lugares Acompañan e impulsan estas políticas Y decirles a todas las mujeres que luchan en los lugares de la patria Con la música Con aquello Con aquel trabajo que han abrazado Que ellas cada vez que trabajan Y cada vez que se juntan con otras mujeres para dar un paso adelante Nos ayudan a todas Y todas construimos un país mejor Para terminar con esas desigualdades Para poder abrazarnos como mujeres Necesitamos que nos acompañen De ustedes Agustín Nos acompañas Y lo único que podemos decir es Gracias Y que sigamos en este camino Muchísimas gracias a todos Gracias